En torno a las 6 de la mañana ha comenzado la pelea, pero horas antes los vecinos ya han escuchado un gran alboroto en la calle. Hacia la 1 por ahí estaban ya, ya había gritos por todo y no podíamos dormir. Y hacia las 6 o 6 y pico, dos se ensalzaron y empezaron a darse leña. Pero uno de ellos le daba para más se diría. En la pelea han participado una decena de personas, pero la disputa más fuerte ha quedado entre dos jóvenes. El agresor de 25 años ha clavado estas tijeras de cocina a la víctima. Aquí hay una lonja, que están en unos cuantos chavales y tal, y ya eran conocidos. Y por lo visto que una tijera ha aparecido en la obra adentro. Coger y matar a una persona así, como así, con una sangre fría, como si no hubiese hecho nada en la vida. El dueño de la frutería esa es el que los ha alquilado para hacer un choco. Y arman cada jarana que... Este era el momento en el que los familiares han acudido al lugar del crimen. ¡Izac, hijo de puta! ¡Izac, te odio mal! El presunto homicida estaba allí con la camiseta manchada de sangre. La policía municipal de Guecho ha detenido al agresor. Sobre las 10 de la mañana se ha procedido al levantamiento del cadáver. La herchancha ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido.